Dios te murió Como dijo el universo Encomendó De la música a la vida Y es un nombre de aprecias De una lombra cuando canta Que lindo nombre es Samantha Dios te murió Como viento la mañana Y un grado a la lombra Que regaló Jamás tenemos la cara Y un viejito de alma clara Como viento en velada En lo sagrado del altar Déjame ser Contente de tus penas Quiero saber No me suenas No me suenas No me suenas No me suenas Para que algún mundo viviera Escrita cristianera Que feliz suele la vida Si en ustedes No me suenas 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 Gracias.